¿Qué es Figueras? Para mí Figueras es una ciudad preciosa. Yo he viajado bastante, seguimos viajando. Y en todas partes donde vas hay su pro y su contra. Figueras es una ciudad estratégicamente situada. Figueras es una ciudad que tiene de todo, tiene un buen nivel cultural, va cambiando todas las circunstancias, pero para mí yo Figueras no lo cambiaría por otra ciudad. No la cambiaría, ya estamos bien donde estamos. En aquel tiempo la policía era una oposición. Hacías la oposición, te daban un baremos, marcabas unas notas y luego estabas un año en la escuela de policía. Cuando terminabas el año en la escuela de policía pedías. Yo no pedí nada y me mandaron a Purbou. Allí en Purbou conocí a mi mujer, a Marisa, nos enamoramos, nos casamos, nacieron nuestros hijos, los dos. Y en el 72 nos vinimos, pedimos destino en Figueras, pedí destino. Y en aquel tiempo había aquí un inspector que ya llevaba muchos años y tenía mucha veteranía. Y le decía a un delincuente, ve para la comisaría y me esperas allí. Y el delincuente iba y se iba a la comisaría y lo esperaba allí. Con el tiempo, aquello fue cambiando totalmente. Y el peor tiempo que yo he pasado en el tema policial ha sido el tema de la droga. Cuando entró la heroína, aquello fue fatal. Entonces muchas familias de Figueras, de toda la vida, los hijos, cayeron en el problema de la heroína y era un martirio tan grande y te veías impotente para poder ayudar a esa familia. De este programa de Conocemos España, al verlo, mi mujer, dice, ostras, este programa está hecho para mi marido, porque yo en Probou, había una oficina de turismo, mandaban a Probou todos los folletos turísticos de toda España. Y a mí me gustaba mucho, me gustaba mucho, los veía, los leía. Y entonces Marisa dice, este es el tema para mi marido. Y allá fuimos, escribió una carta y tuvimos la suerte de que nos eligieron. Y al final ganamos el concurso, pusimos Figueras por encima de todo y se vio, hasta en Portugal nos reconocieron una vez. En aquel tiempo yo era el jefe de 80, 85 policías. Los Mossos de Escuadra vinieron después y aquí fue uno de los sitios que primero se implantó la comisaría. Y cuando los Mossos de Escuadra empezaron a actuar es cuando la policía y yo como jefe vivían mejor. Y entonces fue cuando me jubilé. En un momento dado, David Pérez, que fue un guardia civil, me dijo a mí que yo me había acabado de jubilar. Antonio, te tienes que hacer de la asociación. A mí, del Castel de San Ferran. Bueno, pues me hice de la asociación. Y en aquel tiempo, el presidente, por una serie de circunstancias, dice, yo dimito de presidente y me quedé yo. Cuando logramos ya el local, gracias al consorcio, ya nos hicimos cargo de la asociación. Pudimos abrir los locales. En sí, el acto de la inauguración fue un éxito total y ya empezamos a hacer actividades. Entonces lo diversificamos en temas culturales, todo, toda clase de actos abiertos a todo el mundo. Empezaron a incrementarse los socios, llegamos a hasta 800 socios. Cada mes hacíamos una o dos actividades. Nosotros, nuestra intención era acercar Figueras al castillo. Pero esto todavía no se ha logrado. Marisa ayudó muchísimo en todo, mi mujer. No hay ciudadano de honor con sorte y con deseo.